...un fenómeno típico y bastante peligroso que se nos da en las Islas Baleares. Es muy especial, problemático y yo creo que desde el... iba a decir, desde el grupo de predicción de las Islas Baleares, que ya no se llama así, de... bueno, desde la Delegación Territorial de las Islas Baleares de AIMED, le dan mucha importancia y realmente tiene importancia, son las lisagas, ¿vale? Entonces, bueno, María José es la Delegada Territorial y nos va a contar el problema que existe con ellas y la forma de modularlo y de predecirlo. Ya se acabó un momento, ¿eh? Bueno, hoy estamos hechos unos profesionales que no... ni miramos el reloj, ¿eh? Bueno, pues la verdad que yo en la presentación, en el ensayo previo casi que tenía puesto, es decir, buenos días, pero es que ya son buenas tardes, porque ya son casi las dos, o sea que, bueno, intentaré hacerlo ameno y rapidito. Permitidme, bueno, un saludo, algunos nos hemos saludado ahí en el bar, aquí también, y permitidme un saludo especial a los compañeros que nos siguen en remoto y sobre todo a mis compañeros de Baleares y especialmente también al jefe de salvamento marítimo de Palma de Mallorca, que nos está siguiendo también, junto con mis compañeros de allí de la delegación, está siguiendo esta videoconferencia que se llama Miguel Félix Chicón. Mantenemos y guardamos estrecha relación con él. Entonces, bueno, pues vamos a hablar de risagas, una palabra catalana, traducida al castellano significa risaca. Y en la presentación voy a definir, primero definimos lo que es una risaga, unos antecedentes e hitos históricos más significativos, han sido bastantes estudios que hay en este tema, por qué se produce, identificaremos los entornos meteorológicos que nosotros identificamos para lanzar avisos, las técnicas de vigilancia, una climatología de risagas, que hemos hecho recientemente, por supuesto con la contribución del personal de la delegación y especialmente con el centro marítimo del Mediterráneo Occidental, los avisos de risagas y los planes de futuro. Bueno, estamos hablando todo el rato aquí de olas, de fenómenos en el mar y aquí, bueno, en esta presentación se clasifican tres fenómenos que son, los tres son oscilaciones del nivel del mar, se diferencian en la amplitud, en el periodo y en el factor externo que los provoca. Por ejemplo, una ola marina, estamos hablando todo el rato, término medio de un factor externo, puede ser el viento, uno de los motivos para provocar una ola marina, en término medio tiene una amplitud de marejadilla, 30-40 centímetros y se repite cada pocos segundos, por lo tanto eso es una ola marina. Una marea producida, agente externo, atracción gravitatoria lunar, periodo, se repite cada ciertas horas y tiene una amplitud de unos 20 centímetros, por lo menos en el Mediterráneo. Rizagas, otra oscilación del nivel del mar, cuya amplitud media es 40-50 centímetros y se repite cada cierto número de minutos. Bien, bueno, entonces, lo que son esas oscilaciones del nivel del mar, referidos a Rizagas, se producen calas y puertos que tienen una geometría determinada, no es exclusivo del puerto de Ciutadella. El hecho de que el Instituto Nacional de Meteorología, entonces, y la Agencia Nacional de Meteorología iniciara y continuara con estos avisos es por la repercusión social que tenía este fenómeno en los usuarios del puerto de Ciutadella. Este puerto tiene una geometría particular, está orientado hacia el suroeste, una longitud de poco más de un kilómetro, profundidad de cinco metros, anchura en la bocana del puerto de unos 100 metros, ah, no se ve el cursor, sí, perdón, 100 metros y se va estrechando hacia el fondo hasta unos 15 metros. Esta geometría particular da lugar a una oscilación propia del puerto que va a ser fundamental para la generación posterior de esas Rizagas. Bueno, aquí se muestra la ubicación del puntito, gracias a Google, que nos marca dónde está el puerto de Ciutadella. Vamos a continuar. Cuidado. Bueno, gracias a un mareógrafo que se instaló en el año 2007 por la entidad de Porsche de Les Illes Baleares, supimos ver cómo era una Rizaga gracias al mareógrafo que se ha instalado y a un mareograma que se muestra en la figura. En la primera figura observamos una oscilación amplia debida a la marea astronómica y unos dientes de sierra, unos dientes de sierra que son la oscilación propia del puerto. ¿Vale? Pero, si nos fijamos en la figura de abajo, observamos que dentro de esa oscilación astronómica y de la propia del puerto, hay un momento dado que una de ellas crece desmesuradamente o con respecto a la media. Eso es lo que nosotros llamamos Rizaga y nos dio mucha alegría verla así porque allí se nos hablaba, veíamos los efectos que se producían en el puerto, pero nunca la habíamos visto así y fue bastante gratificante observar una Rizaga en un gráfico. En la figura vamos a observar cuáles son los efectos de esa oscilación del nivel del mar en el puerto de Ciudadela. Estas fotos fueron cogidas de la red, no tienen autor y corresponden a la mayor Rizaga registrada en Port Day de Ciudadela que ocurrió el 15 de junio de 2006 y cuya amplitud se estima que estuvo entre 4 a 5 metros. El fenómeno ocurre de la siguiente forma. Si nos fijamos en la figura arriba a la izquierda, bueno, está el puerto más o menos en condiciones normales, hay un momento dado que hay una retirada del agua y deja embarcaciones sobre tierra y peces también sobre tierra con el consiguiente posible asfixia y todo eso ocurre en unos 5 minutos. A los 5 minutos siguientes entra el agua de golpe y como vemos están las embarcaciones todas a la deriva, hay choques entre ellas y posibles hundimientos. En este caso concreto se llegaron a registrar hasta 20 barcos hundidos. Esto es, digamos, fenómeno, efectos que ocurren en el mar, pero en tierra desborda los muelles y afecta pues a la gente que esté por allí y a las casas o comercios de aledaños. Es un impacto grande. Y sobre todo también el impacto es que si recordamos la anchura del puerto que era 100 metros muy estrechita y luego la está echando más, también llegaban ahí barcos de pasajeros y barcos de mercancías, con lo cual si a ti que estás bajando del barco en ese momento te pilla la oscilación y no eres hábil pues bueno, puede ocurrir cosas. Total, que esto es una salida de agua y luego entrada y todo esto ocurre en 10 minutos. Bueno, ahora permito un brevemente unos antecedentes históricos. las primeras observaciones que tenemos recogidas, esto lo he leído de un compañero que estuvo allí trabajando con nosotros que se dedicó también a estudiar el tema de las risagas que se llama Jorge González Marque y ahora mismo está en la OM de Madrid, una de las OM de Madrid y recogió toda la información histórica al respecto, ya decía que en el siglo XV ya eran las primeras referencias a este fenómeno. Todo esto está publicado por él, escrito en la revista RAM, para el curioso lector y habla de que en el año 34 y en el año 79 tanto Fonseret como Jossis, uno en el puerto de Barcelona y otro en las calas del Adriático, asociaron que esas oscilaciones del nivel del mar que ocurrían en Ciutadella eran debidas a oscilaciones de la presión atmosférica. Este fue un primer impulso. A partir de entonces continuaron los estudios, Ballester, Hansard, Ramis, siguieron profundizando, Mas, Dien, Gómez, Montserrat, Tintoret, varios científicos estudiosos de la materia profundizaron sobre el tema y además llegaron a la conclusión de que esas oscilaciones de la presión atmosférica eran producidas por ondas gravitatorias que se generaban en la troposfera media. La conjunción de esto hizo también que se estudiaran las situaciones meteorológicas que propiciaban esa generación de ondas gravitatorias, esas oscilaciones de presión y esas oscilaciones del nivel del agua en el puerto. A partir del 1984 hubo una risaga también bastante importante y a partir del 1985 el Instituto Nacional de Meteorología a través del Surcentro Meteorológico en Baleares comenzó a difundir avisos de risagas dirigidos al puerto de Ciutadella y en aquel entonces disponíamos de la observación que es muy bueno la observación es todo es súper importante para todos los ámbitos que hemos tenido la oportunidad de ver a lo largo de la mañana pero en aquel entonces disponíamos de las informaciones que nos facilitaba un colaborador que era el práctico del puerto con las limitaciones de que él claro observaba qué parte del muelle estaba mojada entonces pues nos facilitaba su estimación de la amplitud de la risaga pero claro lógicamente no sabíamos a qué horas había producido y nos era imposible pues hacer un seguimiento exhaustivo del fenómeno a partir de todo este tiempo desde el grupo de predicción y vigilancia pues se ha ido lanzando avisos y profundizando pues en este tema siempre desde un punto de vista operativo se observó que cuando había convención si además había tormentas sobre la zona del puerto de Ciudad esas oscilaciones aumentaban como fue el caso que hemos visto del 2006 en el puerto luego además observamos que si había retiradas de aire cálido que ahora veremos también esa amplitud aumentaba posteriormente en 2006 los avisos de risaga se integran dentro del plan de predicción y vigilancia de fenómenos meteorológicos adversos meteoalerta por INM y ADEMET y estamos incluidos nuestros avisos dentro de este plan para nosotros supuso una mejora importante de estos avisos mejora de los avisos y el seguimiento de los mismos cuando dispusimos del radar meteorológico del mareógrafo y como no de las mejoras sucesivas en los modelos de predicción y resolución de las imágenes de satélite hubo un hito importante a raíz de esa gran risaga de los 4 o 5 metros que hubo en 2006 que para nosotros para el grupo y para la delegación fue momentos difíciles porque el gobierno de allí decidió que cuando nosotros lanzábamos un aviso cerraba automáticamente el puerto de Ciutadella entonces nosotros éramos conscientes de la repercusión social que tenía lanzar aquel aviso porque había pasajeros que iban a Ciutadella y no querían ir a Mahón entonces sabíamos que era estábamos sufriendo gran presión en esos momentos entonces el gobierno de allí decidió construir un puerto exterior al puerto de Ciutadella que es el que ahora se está usando para barcos de gran eslora ahora mostraré un dibujo el último hito destacable es la firma de un convenio entre la agencia estatal de meteorología y el sistema de observación costero de las islas baleares en diciembre de 2015 que va a permitir pues seguir avanzando en la mejora de la predicción de este fenómeno la figura vemos como el dique exterior de la riva o sea el puerto de Ciutadella está arriba bien arriba cerquita del recuadro amarillo es el puerto de Ciutadella luego se construye este dique externo y aquí un poco la foto que se ve mejor y ahí es donde atracan en la actualidad los barcos grandes los barcos de pasajeros grandes barcos de mercancías no obstante sigue sometido a los efectos de este fenómeno los barcos pesqueros los barcos pequeños ¿por qué se produce origen meteorológico? son debidas a estas oscilaciones en el puerto a oscilaciones de la presión atmosférica generadas por ondas gravitatorias que se forman en la troposfera media cuando entran en resonancia con la oscilación propia del puerto para ello aquí se muestra el perfil el entorno donde nosotros identificamos la producción de este fenómeno siempre lo hacemos en términos de probabilidad puesto que no disponemos de una herramienta objetiva que nos apunte hacia un valor entonces identificamos troposfera media unos 5.000 metros un centro de bajas presiones con un máximo de viento que va a ser el que nos va a generar esas ondas gravitatorias también necesitamos que a unos 1.500 metros 850 hectopascales haya una masa de aire cálido que va a facilitar que se amplifique esa onda gravitatoria que se generó en niveles medios y entonces entrará en resonancia con la oscilación propia del puerto digamos estas son las ideas generales que tenemos en cuenta para lanzar estos avisos la inversión tiene que estar ligeramente levantada del suelo si además se une que hay inestabilidad como es el caso de la figura inestabilidad en niveles altos pues esa amplitud será mayor además si observamos que la masa de aire cálido empieza a retirarse hacia la derecha es los momentos que son digamos más críticos este fenómeno se produce siempre cuando hay nubes si no hay nubes no hay risada es fundamental el seguimiento con imágenes de satélite de radar de rayos sobre todo con el mareógrafo de Ciutadella que es el feedback que tenemos para saber si realmente se ha producido y en qué hora en esta imagen nos permite identificar desde nuestro puesto de trabajo a través del satélite como es la disposición de esas nubes cuando van a producir la risada en el puerto de Ciudad vemos que son como una serie de rodillos que van avanzando y estas son digamos una risada o la imagen a través de una imagen de satélite como vemos que puede haber risada visto desde tierra como uno de los condicionantes era que hubiera esa masa de aire cálido sobre nosotros pues es un cielo lleno de alto estratos un cielo sucio si además hay inestabilidad por arriba pues puede llover pero la capa de impresión pues impide que sea una lluvia fuerte suele ser una lluvia débil y además de barro debido a todo ese polvo en su presión es decir que la la forma digamos el entorno en el que se produce la situación está muy identificada esta serie de imágenes corresponde a la a la cobertura que disponíamos en 2006 cuando hubo la gran risada y claro aquí vivíamos con la información que nos proporcionaba el radar de Valencia y de Barcelona justamente lo que son las cosas porque en fin no siempre cuando ocurren las cosas bueno hay una serie de fallos consecutivos que bueno nos ayuda a tomar medidas que es lo bueno entonces a las 8 observamos ahí una banda verde que se iba llegando a Mallorca de hecho hubo tormenta racha de viento muy fuerte luego se va el radar de la cobertura de Barcelona y luego ya a las 21 30 cuando nos dijeron que había sido a las 9 menos cuarto pues ya volvemos a tener el radar de Barcelona pero ya por tanto nosotros el disponer posteriormente meses después o unos cuantos meses después disponer de radar pues fue muy bueno para el seguimiento de este fenómeno y de otros tantos más por supuesto y ahí abajo a la derecha se muestra los rayos que cayeron ese día justamente sobre Puerto de Ciudadella para aumentar la intensidad este es el perfil que ya lo hemos visto el perfil clásico de una risaga visto con mi areógrafo y ahora este también es la climatología que hemos realizado allí en Baleares y observamos pues como esta es una distribución por meses vemos como los meses de verano son los más proclives debido a esas entradas más frecuentes de aire cálido el mes de agosto perdón el mes de julio es el más risagoso seguido de junio y agosto aunque allí hay el amor popular de que suelen ser suelen producirse las risagas en torno del 24 de junio que hay allí una fiesta popular muy de gran impacto en ciudad de ella hay ese rumor popular pero los datos apuntan a que julio se producen más o sea primavera y verano aunque también importante si se producen las condiciones esas fuera de esos meses también puede producirse tenemos en febrero registrada alguna incluso en octubre si ahora la distribuimos por años también sacamos una conclusión importante observamos que el año 2006 que fue cuando se produjo la gran risaga fue un año muy risagoso el más risagoso en azul tenemos el total y aquí se muestran solamente las que están por encima de 70 centímetros que es el umbral para nosotros lanzar el aviso de risaga entonces observamos como bueno esto en azul que nos da el total en naranja tenemos la risaga mayor o igual que un metro y en amarillo la risaga mayor o igual de dos metros observamos que en los últimos años justo cuando se empezó a construir el dique exterior parece ser que cambió la geometría externa y que influye en la generación de esa oscilación y han dejado de producirse risagas de más de dos metros de momento pero bueno el estudio nos ha servido para si alguien nos pregunta cuántas risagas se suelen producir al año mayor o igual de 70 centímetros pues de 3 a 4 mayor de un metro unas dos risagas y mayor de dos metros bueno sería una cada tres años pero con la peculiaridad de que en los últimos no hemos observado a través del mareógrafo de post de lesillas baleares no hemos observado risagas de más de dos metros a continuación se muestra el sistema de avisos amarillo lanzamos cuando dentro del plan metro alerta de la gente estatal de meteorología amarillo entre 70 y un metro de aranja entre uno y dos metros y rojo entre más de dos metros para nosotros no disponemos de una herramienta objetiva que nos ayude a lanzarnos directamente por un umbral o por otro entonces lo que hacemos es que cuando identificamos la situación ya lanzamos el nivel amarillo y si observamos a través de los sondeos previstos y de la vigilancia de que puede haber convención pues ya subimos el nivel por tanto luego esta difusión va a la policía del puerto de Ciudadella página web en nuestra cuenta twitter por correo electrónico también se difunde protección civil salvamento marítimo policía del puerto de Ciudadella y siempre por supuesto una comunicación telefónica para aclarar cualquier duda que pueda surgir los planes de futuro pues a raíz del convenio firmado con SOCIP sistema de observación y predicción costero de las islas baleares esperamos disponer de un modelo físico-matemático para los predictores que junto con esa gran experiencia que tienen ellos de identificar situaciones meteorológicas que puedan producir ese fenómeno pues disponer de digamos de un modelo que nos esboce un valor de esa posible amplitud que pueda haber en el puerto de Ciudadella muchas gracias y nada ahí estamos gracias